Pues está al máximo, Ángel Luis. Si lo subo, yo lo subo. ¿No se oye ruido ahora? Se oye mejor. Claro, es que si lo subo se oye mucho ruido. Yo lo tengo bastante alto. Hay poca señal, ¿eh? Bueno, lo dejo así. Los que habéis oído, en todo caso, bajar un poquito vuestro micrófono. Si os parece, empezamos. Bueno, os aviso, porque tengo preparada, ya que es un día especial para nosotros, una serie de canciones muy típicas catalanas, y las tengo preparadas, pero es que tienen que ver mucho con Cuba. Entonces, si entra Rafael, pararé lo que esté haciendo, las meto, ¿eh? Venga, que no os extrañe. Vamos a Bokai. Y, a fin y a cabo, yo he preferido estar aquí, en el mundo del reiki, y con la esperanza de que, igual que una serie de personas se unieron, y en tres años han sido capaces de movilizar a toda lo que aún es una región, e incluso a una parte de esa región que está en Francia, pues esperemos que haya también un sector que sea capaz de movilizarnos a todos nosotros y pedir lo que se está pidiendo aquí. Se busca un gobierno honesto y que sea capaz de defendernos. Pero, sobre todo, un gobierno honesto. Si no, ¿para qué queremos un gobierno? Casi mejor, ¿verdad? Venga, pues, unimos nuestras manos en la show. Si, cuando unimos nuestras manos, centramos nuestra atención en los dedos-parazón, nuestra mente baja y entramos mucho mejor. Subida de IVA ahora y subida de IVA en enero, pero eso, desgraciadamente, nos lo hacen a todos los españoles. Empezamos con el Rokai. El método secreto de invitar las bendiciones, medición espiritual de muchas enfermedades, por hoy solamente, sin ira, sin preocupación, haz tu trabajo con aprecio, sea amable con toda la gente, por la mañana y por la noche, con las manos subidas en plegaria, piensa esto en tu mente, canta esto en tu boca, el método Usui Reiki para cambiar tu mente y tu cuerpo para mejor. El fundador Mika Usui. Bueno, he dicho esto, he intentado bajar mucha energía para desconectar un poquito de toda la movida que está habiendo aquí. Venga, ¿Preguntitas? ¿Tenéis preguntas? Yo supongo que hoy muchos de los que están en Cataluña es posible que nos den unos porque estarán de fiesta y otros porque estarán por las calles que también hay una gran fiesta. ¿Cómo hacer Reiki a una planta? Muy sencillo. A ver, de entrada, como todo, lo ideal sería que fluyeras e hicieras lo que sintieras. Pero es muy sencillo. Tú puedes mandar Shukurei si no tienes ningún... Perdón, Reiki, si no tienes ningún nivel o simplemente haces un Shukurei y se lo mandas. Normalmente, en menos de 24 horas la planta cambia. Pero es solamente eso. Shukurei y se lo mandas. ¿Cómo haríamos? Pues, por ejemplo, en plan rápido al lazo de agua. Shukurei lo mando y ya voy a beber Reiki. Siempre es cuando cuando sientas. Es poquito rato. A ver, es más importante sobre todo, pues, no es muy correcto decirlo, pero bueno, ya que es una planta, es muy importante que aprendáis a sentir cuando la persona tiene suficiente. Pues, a las plantas es exactamente lo mismo. Entonces, cuando vuestras manos deseen de fluir, ya ha terminado. Normalmente, es poquito rato. Puede ser un minuto e incluso, a veces, según como menos. a ver, aquí Vivian dice, al vivir hace poco en Holanda, ¿cómo armonizarse ¿cómo armonizarse donde vive? ¿Cómo armonizar donde vive con ella y con su hija? Bueno, si vosotras dos os armonizáis, ya de alguna manera quedará armonizado todo lo demás. Entonces, es haceros Reiki. si te refieres a la casa donde vives, pues simplemente hacer chukurei en las habitaciones y ya armonizas el ambiente. Buenas noches, Mabel. Si te sale una mano en la maceta y otra arriba, hazlo así, Isabel. Yo te he comentado cómo lo hago a veces, tampoco es que lo haga siempre. Simplemente lo eslanzo y ya está. Si Ángel comenta que él pone chukurei, sejequi chukurei, el sejequi para limpiar. Bueno, lo correcto en este caso sería primero limpiar. Cuando te caes, normalmente lo que haces es limpiar la herida y después curarla. Entonces sería hacer sejequi chukurei, eliminando el chukurei de delante. Pero si así te sale hacerlo así, Ángel es correcto. Fernando pregunta que si hace falta abrir o limpiar el aura cuando se utiliza el sejequi igual que cuando se utiliza el chukurei pues tengo dudas le han dado varias versiones. A ver, se haga chukurei, se haga sejequi, se haga simplemente imposiciones de manos, cualquier cosa de tipo energético siempre va a fluir mucho más si primero limpias el aura. Es, a ver, imaginaros esa es comparable con una persona que tiene secae siempre lo primero que vamos a hacer es limpiar. Después lo le vamos a curar y finalmente lo vamos a tapar. Le vamos a poner una tirita, un vendaje. Pues al reiki sería lo mismo. Utilices lo que utilices, si Vivian, con tu casa y con el país de alguna manera pasa por vosotras. Sois vosotras las que estáis en otro país. Por lo tanto, sois vosotras las que de alguna manera os tenéis que armonizar con ese ambiente. en Holanda para tu información Vivian es donde hay un grupo muy muy importante de metafísicos y realmente es el lugar donde eligió la Madre María para que se les presentó a uno de estos grupos que trabajan en Holanda. O sea, energía sí es cierto que hay de muy mala es compensatorio debido a las drogas, a la marihuana pero también hay un sector muy espiritual. Está considerada uno de los países más avanzados a nivel espiritual. O sea, que no has ido a mal sitio, Vivian. Será fácil que te adaptes. Isabel pregunta si se cierra luego con el chucure en las plantas o solo en personas. Es solo en personas. Es que tampoco has abierto Isabel con las plantas simplemente le lanzas chucure las plantas normalmente no tienen malos pensamientos con lo cual no hace falta limpiarle su campo óbico. Tampoco es necesario cerrarlo. Buenas noches Mabel. Isabel comenta en un acel no sé otro día se cayó una mujer delante de mí en un acel el otro día se cayó una mujer delante de mí se hizo daño en una cadera yo creí que se la había roto la gente la atendió pero en cuanto llegué ya se marcharon de repente cogí a la mujer y la senté suele pasar Isabel cuando te encuentras con un accidente y eres reiquista y tú vas hacia allí la gente se aparta para dejarte sitio y cuando hablo de la gente incluso yo me he encontrado con los mismos enfermeros y médicos cuando llegan normalmente hacen apartada a todo el mundo en el caso de que tú estés activada porque se activa solo te dejan estar ahí y realmente te dejan trabajar Virginia comenta que le pasa que cuando hace reiki nota una gran densidad a unos centímetros del cuerpo donde estoy aplicando las manos y tengo la necesidad como de moverla para ello muevo lentamente las manos circularmente lo que estás sintiendo Virginia pueden ser dos cosas o tu propio campo áurico que no está nada mal o esa densidad puede ser simplemente el guía que está trabajando que va a trabajar a través tuyo no te preocupes sea una cosa o la otra son preciosas o sea que perfecto en un escalón dice Isabel que quiso darle reiki pero no supe cómo decírselo que podría hacer en esta grabación normalmente Isabel es una de las pocas ocasiones que no tienes que decir nada ni hacer nada si te hubieses fijado te hubieses dado cuenta que tus manos se hubiesen disparado solas lo piden ellos inconscientemente se disparan y además de una forma bestial es un caso muy curioso que ocurre cuando hay un accidente yo me he encontrado con accidentes incluso una vez un hombre que se desplomó tuvo un infarto delante mío y exactamente igual incluso los camilleros me dejaban subir a bueno y el médico me dejaba subir a la ambulancia Vivian comenta tengo limitación con el idioma hace poco que llegué y mi hija es rebelde con el reiki Vivian muchos hijos son rebeldes con el reiki pero no no es con el reiki son rebeldes con nosotras entonces cuando la madre es reikista normalmente los hijos les encanta posiblemente será la persona que más publicidad te haga pero ellos tienen que poner su distancia ¿cómo se lanzan los chucureis a las plantas? mira tú imagínate que yo qué sé esto es una planta pues yo lo hago así chucurei 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 y ya está ya está lanzado ya se lo ha llevado el mando a la Mari por cierto hemos quedado ya que estáis y si hay alguien más que va a subir a las 8 y 10 en el cremallera de Montserrat el sábado Fernando comenta que una compañera le dio reiki el otro día y al final de la terapia terminó todo empapada de sudor Josefina ¿qué puede ser debido le di yo energía a ella? no no Fernando cualquier reikista cuando está haciendo reiki lo que hace es ser un canal por lo tanto primero antes de llegar a la persona que está recibiendo pasa por el reikista yo te diré que sudo más haciendo reiki que haciendo un masaje entonces es muy normal es tanta energía que normalmente en pleno invierno sudas Isabel comenta pero no hay que pedir permiso a suyo superior en el caso del accidente es que te lo pide te lo pide él entonces no hay que pedir nada pero acuerda acordaros que esa es mi forma de pensar por pues porque toda la vida he estado en el mundo de las energías y me enseñaron así que tenía que ser muy respetuosa y pedir permiso siempre de cualquier cosa era una forma de no equivocarme y no manipular entonces esa es mi creencia pero hay mucha gente que hace sin pedir permiso de todas formas en este caso te aseguro que nunca me han pedido he tenido que pedir permiso porque ha sido al contrario ellos me han pedido a mí es que no hace falta decir nada en un caso del accidente es que es algo que no intervienes ni tú normalmente no intervenimos pero en este caso se nota muchísimo no intervienes ni tú ni interviene el cuerpo físico que está estirado en el suelo es su ser superior su yo dile como quieras pero que es que por ejemplo yo cuando inicio normalmente les pongo en el primer nivel una contraseña para que el reiki se active rápido que es reiki hoy reiki siempre no hace falta ni eso es que se activa solo es instantáneo sí pues es una adolescente de 15 años Vivian trámate de paciencia Inés dice que me desea preguntar pues pregunta yo no sé hacer reiki pero tengo unos días que siento como si me observara alguien por supuesto volteo pero no hay nadie no tengo idea que sea esto gracias son energías son seres entonces simplemente se trata de que sientas si te molesta te es indiferente o te es agradable lo único que tienes que hacer es si es desagradable pues siendo que no tiene reiki pedirle que se vaya de tu de tu de detrás tuyo Ana Mari eso también me pasa a mi Inés bueno Ana Mari si tú tienes un reiki en ese caso pues mandale 6x si es un ser de luz automáticamente se mantendrá y si no lo es se irá o sea que tranquila si no recuerdo más me parece que tenías un segundo nivel o si no hacer lo que explicaba Rafael en el vídeo del exorcismo que el otro día lo estuvimos comentando allí explica cómo sacar esos seres Mabel es lo que he comentado antes si me lo preguntas a mí yo sí lo hago hay mucha gente que no lo hace no pide permiso a a la persona para mandarle reiki hay gente que lo que hace es decir que lo acepte si si quiere sino que vaya a la persona más cercana que lo desee puedes hacer lo lo que tenéis que hacer siempre es lo que vosotros sintáis a ver si yo hiciera eso me sentiría mal no sería honesta conmigo misma porque para mí sería una falta de respeto entonces pues bueno hacerlo yo me he encontrado con personas que me han pedido reiki me han telefoneado me han pedido reiki y como tengo la costumbre de pedir permiso a su ser superior pues pedirle y el ser superior decirme que no aún así como era al principio yo insistí te aseguro que fue una cosa súper desagradable mis manos se congelaron se quedaron muertas no salió absolutamente nada es cierto Mabel que hay personas que no creen y piensan que son tonterías o cosas de brujerías si sientes que debes ayudarlo pues ayúdalo yo me he encontrado con gente que me viene y no creen no hacen caso yo voy a mi aire al cabo del tiempo les comento me preguntan que pasará les digo que simplemente como mínimo lo que va a pasar es que se van a relajar y normalmente se vuelven fanáticos del reiki o sea que no hay que forzar si la persona no quiere hay que respetarlo y ir introduciéndolo poco a poco no os preocupéis cuando lo prueban normalmente quieren repetir es normal y saber que se aparte toda la gente cuando tú vas y hay un accidente te dejan espacio a ver a nivel inconsciente las personas sienten como si fueras un médico y cuando aparece un médico saben que les hacen apartar por lo tanto se van Griselda me pregunta que si puede ser que alguien no pueda ser iniciada hasta que los chakras no se abran ¿de qué se trata? a ver primero es que claro si tienen los chakras cerrados está bajo tierra con lo cual no sé es que no se me ha ocurrido nunca iniciar a una persona muerta pero vamos podría ser no sé no se me ha pasado por la cabeza no te lo sé contestar los que tengan supongo que se refieren a los chakras bajos o que estén inarmónicos que cada uno vaya a su aire decir que no se puede iniciar a una persona porque está así pues bueno personalmente te diré que es la estupidez más grande que he oído mira que he oído muchas sé de reiki pero esta es la más grande y conozco muchas técnicas para armonizar chakras muchas te aseguro que la más potente es precisamente una iniciación de reiki por lo tanto es al contrario si están desarmónicos inicia a la persona para que se le armonicen Isabel Isabel pregunta que si le vas a dar reiki a un accidentado tienes que pedirle armonizar el aura tres veces Isabel sería como un espectáculo cuando hay un accidente tus manos se disparan no necesitas ni ponerle las manos ni hacer símbolos porque sale una cantidad de energía tan bestia que te aseguro que no necesitas hacer nada como mucho si estás de pie pues pondrás las manos así disimuladamente como se te ocurra pero es igual porque de las manos aunque las pusieras así te aseguro que saldría hacia la persona pues se disparan yo creo personalmente al menos cuando me he encontrado como en ninguna otra ocasión se disparan solas no tienes que hacer nada a ver Elsa Josefina en un accidente con la persona inconsciente no tiene heridas externas por donde empezar con reiki o es intuitivo aún no me han pasado eso ni siquiera es intuitivo es que se dispara solo no tenéis que hacer nada con un accidente se dispara solo no os preocupéis es que ni os dais cuenta yo recuerdo la primera vez que me ocurrió era pues al día siguiente de haber sido iniciada iba en coche no sé cómo yo salté del coche y estuve allí y la verdad es que las manos se dispararon sola lo que hice mejor dicho hizo el accidentado es coger mi mano y todo no quería soltarla todo el rato tenía mi mano cogida es lo único pero el reiki iba fluyendo ¿eh? no no solo Isabel no solo se puede pedir que las energías negativas se vayan con reiki puedes utilizar la llama violeta si utilizas la llama violeta con 6x mucho mejor pues eso llama de violeta por cierto os tengo que hacer una propuesta al respecto de eso que no se me pase quería proponeros a todos de cada semana que viene que todos y hablo todos participemos podéis hacer una cosa o me mandáis a mí si queréis montar pdf o os paso la palabra pero que cada uno vaya pensando en alguna forma de limpiarse de hacer limpiezas con reiki con no reiki como aplicar las técnicas no reiki al reiki pero será una forma de enriquecernos todos porque seguro que todos podemos saber alguna entonces yo os propongo si estáis de acuerdo decirme que sí si no estáis de acuerdo decirme que no que participemos todos que nos enriquecamos todos vosotros yo a todos o sea que es cuestión de que vayáis pensando en técnicas bien así me gusta a ver que hay ahora me he perdido Vivian comenta que no sabe mucho concentrarse pero siento mucho lo que me pueda pasar pero no me da tiempo para cambiar lo que se necesite cambiar en un momento ves practicando a ver yo me yo recuerdo que las primeras los primeros reiki que hice primero antes de que viniera la persona me tiraba como 5 minutos conectándome sintiendo la energía ahora es el tiempo de cerrar la luz y sentarme es práctica simplemente es práctica si lo sientes es lo muy importante Vivian ¿por qué detenerlo en la mente a que me pase es horas no me da tiempo a prepararme para el momento? tú misma te estás respondiendo si tú tienes en la mente o sea a ver realmente claro que hay energías densas claro que hay energías negativas claro que hay energías que nos hacen mucho daño que nos pueden enfermar pero os habéis parado a pensar ¿qué son esas energías? son pensamientos y si vamos a buscar las peores las peores y digo en femenino magos negros que ahí somos las madres sobre todo con nuestros hijos hay que te vas a caer cuidado que te caerás no hagas esto porque les estamos haciendo pura magia negra les estamos enviando negatividad claro ¿qué pasa? que nosotros estamos enviando negatividad pero al mismo tiempo estamos abriendo nuestro campo áurico para que otra negatividad que esté pensando otra persona contra nosotros nos entre y cualquier cosa que haya por el ambiente nos vaya a entrar o sea realmente existe porque nosotros le permitan permitimos que existan estas negatividades la fórmula muy sencilla pensamientos positivos a ver Manoli me pregunta en qué momentos no se puede dar Reiki yo te diría en uno que además el otro día en el tutorial de Rafael se me ocurrió y aún así la verdad es que la respuesta coincidí completamente con él en el caso de que sea una persona que no te cae bien y aún así realmente pues sería un buen trabajo para ti personal ser capaz de ver a esa persona su parte divina y por lo tanto le daría Reiki aún con más amor no hay lo único es que la persona no lo quiera diría yo es lo único que se me ocurre de no poder dar Reiki todo lo demás son limitaciones y castraciones que nos han enseñado si hay heridas se puede si hay fracturas se puede se puede en todo si está embarazada si va a parir si está en el quirófano se puede todo y lo he probado o sea que no os lo digo porque sí al contrario todo funciona mucho mejor Miriam pregunta si Reiki puede ser peligroso si no hace los métodos tal cual Miriam yo diría que Reiki solamente puede ser peligroso si lo haces con desamor si no es que no puedes hacer nada malo cuando lo haces con amor es que Reiki es amor por lo tanto no puedes hacer nada mal que hagas el símbolo un poco más perfecto menos no va a pasar nada que tus manos no hagan las posiciones pues bueno si fluyes no las vas a hacer entonces no importa Miriam comenta que hay quien le dice que manejar energías de mucho cuidado su maestro hace suma atención en la protección la protección sería hacia ti en todo caso y esa es necesaria mientras no seamos capaces de de no de estar en pleno equilibrio estar plenamente centrados no tener ni un segundo de malos pensamientos entonces no necesitaremos esas protecciones pero mientras tanto pues si es bueno que te protejas no porque te vayas a contaminar sino porque si simplemente si tú estás abierta pues puede entrar algo que no corresponda Cris comenta que en su caso su madre es muy negativa y le envío rex siempre pero ella no quiere despertar me está haciendo mucho daño ¿qué más puedo hacer? intento hablar pero nada me duele el hecho de no tomar distancia a ver Cris el mismo Osho decía que dejemos que vayamos de puntillas y con sigilo al lado de los que aún no han despertado que no nos despertemos tú imagínate que estás durmiendo y viene alguien y te mete un gran grito te vas a despertar con un sobresalto y no vas a caer y saber nada en ese momento eso ocurre con los que no han despertado aún entonces hay que ir con sigilo atentos para poderles dar la mano cuando despierten pero cada uno tiene que despertar a su ritmo Taker lo importante es llegar no tienes que pedir perdón Miriam comenta si que cuando se quiebra un hueso cuando se rompe es cierto que no hay que dar reiki porque se solda mal el hueso no, no es cierto Miriam y aunque se suelde mal el dolor que le quitas es mucho mayor no, no es verdad todo eso son leyendas urbanas no es cierto a ver respecto a eso te diré que mi madre se rompió mejor dicho se destrozó la rodilla y hasta lo que consiguió haciéndose reiki es que no necesitó un calmante hasta el noveno día porque no podían operarla enseguida de la fractura se ahorró nueve días de calmantes yo diría que aunque el hueso se soldara que al final iba a ir a quirófano y se lo tenían que romper igualmente valió la pena nos lo dijeron a todos Lina a mi también me lo dijeron pues me las podéis mandar a dragón rojo o simplemente si tenéis cámara pues es una buena manera de ir conociéndonos un poquito más que a mi me tenéis muy vista y también me apetece veros entonces podéis intervenir aquí directamente y explicarlo y entre todos podemos crear una buena fórmula o al correo o lo ideal sería eso si me lo mandáis a dragón rojo intentaré hacer pdf para así poder después colgarlo para los que no participan pues que puedan disfrutar del texto sería una buena cosa una buena fórmula vicinia isabel me comenta que está pensando en hacer el segundo nivel aún tiene dudas pero he elegido a la persona no sé por qué quiero que sea ella y no es mi maestra pero yo soy usui tibetano y ella usui japonés si has elegido a una persona ni te plantees nada es esa persona no tiene no tiene mayor importancia cuando te apetezca hacer tibetano lo harás al fin y al cabo entre nosotras el usui tibetano y el usui japonés son iguales en cuanto a símbolos son exactos y mientras tengas dudas yo te diría que no te iniciarás lo importante es que tú lo tengas claro porque entonces es cuando lo aprovecharás lo vivirás más intensamente no es ningún problema eso para nada al contrario de hecho yo tuve una maestra de primero y segundo otra de tercero y maestría Ángel es que ya lo he explicado y creo que el tutorial está entonces repetirme es un poco así lo ha explicado Rafael y lo he explicado yo los dos porque era una cosa lo suficiente importante como para explicarlo los dos Isabel comenta que todos tenemos gusanos energéticos enganchados en el aura ah no no comenta pregunta vienen de otras vidas también no todos tienen gusanos energéticos enganchados en el aura Isabel pueden venir de otras vidas que yo sepa pero tampoco te lo sé decir seguro lo único que traemos de otras vidas a nivel así externo serían los implantes Virginia comenta los brazos se me caen cuando me hago auto reiki a mí también sobre todo en las posturas de la cabeza a mí también intento estar al menos un minuto o dos en cada posición no es mucho rato pero me canso a ver si tú estás cansada no puedes fluir por lo tanto más vale que estés poquito y no te canses no no pasa nada si realmente necesitarás más normalmente tardas más en cansarte pero si esto de aquí duele Isabel ¿podemos llevar enganchados pensamientos negativos? sí indiscutiblemente saboteadores que llaman los psicólogos en el campo áurico no sé a lo que llaman saboteadores entonces no te sé contestar ¿cómo limpiarse? pues puedes hacer la limpieza de aura de reiki puedes ducharte con sal pero eso lo hablaremos la semana que viene cuando todos preparemos ah no que era de protección hemos dicho de protección es que como pensé con los dos primero protección y después limpiarse aunque deberíamos hacerlo al revés pero bueno ya hemos dicho así pues lo dejamos así ¿vale? entonces tendrás que esperar un poquito más porque la semana que viene haremos lo de protecciones pero si sale bien la siguiente podemos hacerlo de las limpiezas a ver Elsa me lo comenta Paulo está hablando de que dice estaba consigo me he perdido un poquito Elsa si alguien me ayuda si es cierto con el tiempo no te duelen tanto los brazos Nina comenta que se está haciendo la limpieza de los 21 días como sé que lo estoy haciendo bien porque así estás fluyendo lo que seguro que no lo haces es mal si tú lo sientes bien seguro que lo haces bien no os preocupéis fluir no escuchéis nada que os limite vale no era para que estaba pasando desculpe bueno nada Elsa tranquila ya me explicarás Virginia que se plantea que si ella misma no aguanta un minuto en cada posición como voy a dar reiki a una sesión de 45 minutos no es lo mismo a ver si tú te estás haciendo otro reiki y estás así al principio todo esto se te va cargando y aún en esta posición no tanto pues yo que sé por ejemplo esta que encima estás como más encogida es mucho peor y se van cargando los hombros cuando tú estás haciendo reiki la persona está estiradita relajada o sentada y relajada le va a aparecer menos rato y si no si ves que la persona se inquieta pues terminas pero normalmente yo llegué a hacer reiki hasta de una hora y más con anestesia también Manoli por supuesto que sí Inés pregunta que si se puede mandar reiki cuando uno no tiene depresión para ayudarme supongo que está pidiendo que se le ayude claro que claro que se puede mandar reiki en estos casos yo aconsejo que sobre todo antes se limpia la persona porque a veces son cosas extrañas que se ponen en el campo áurico y provocan esa depresión Mabel comenta con el tiempo vas a adoptar lo que más te agra vale está contestando perfecto Saber pregunta que significa sentir cosquilleo no solo en el chakra corona sino también en los hombros como cosquilleos es la energía o por sentir en cualquier parte del cuerpo incluso en todo el cuerpo Lina cuál consideras es la mejor forma de protegerse la semana que viene lo comentamos y decidimos entre todos porque a ver Lina es casi seguro que la mejor forma de protegerme para mí no va a ser la misma que para ti cada uno tiene que elegir la que le vibre más porque simplemente entonces se estará protegiendo mucho más Saber comenta que lo del costillero le ha venido de repente y sin venir al cuento es la energía estás abierta y la sentías no te preocupes Ana Mari pregunta que si tienes algo en el aura en las iniciaciones y queda limpia si el maestro te limpia pues sí si el maestro no te limpia pues no queda limpia depende limpia del todo pues supongo que no aparte es que a ver yo por ejemplo te inicio y te limpio ¿vale? pero tú sales a la calle y te enfadas ya lo has ensuciado es tan fácil ensuciar el campo aburico que no os preocupéis tampoco es tan grave Isabel Cris eso me pasa un poco con mi padre a él le vino bien bueno está contestando ahora lo entiendo Elsa estaba contestando a Pablo o traduciéndole gracias Isabel comenta que ella no tiene webcam todavía a no ser que le dejen un portátil su madre bueno si te lo deja de fabula de todas formas una webcam la puedes encontrar hasta por menos de 10 euros ¿eh? el tema sería sobre protecciones protecciones que tú conozcas seguramente vamos a repetir pero da igual no pasa nada por estar iniciada en un suite tibetano y iniciarse en segundo nivel de japonés nada absolutamente tranquila eso es otro tema porque si hablo de los implantes tengo que daros la forma de limpiarlo yo no os voy a meter miedo por lo tanto yo no creo en ningún maestro en ninguno que me meta miedo y después no me dé la solución por lo tanto si un día se te hace que hablemos de este tema pues entonces a continuación os enseñaré a quitarlos sí sigue interesando a la gente pero es que se trata de que vean el vídeo ángel Isabel comenta que por qué surgen los pensamientos negativos a veces incluso hacia personas que queremos es algo que nos viene del karma no nos viene de la enseñanza nos han enseñado a pensar negativamente no es kármico eso bienvenida Farnés también me pasó a mí como puedes ver que hablé de protecciones cuando antes estaba diciendo que primero se limpia pero de todas formas haremos las dos cosas no, no tranquila puedes hablar en portugués fíjate de lo que le decía esto no me he enterado pero de lo que te ha contestado él sí no para la próxima semana el trabajo es que busquemos técnicas de protección para protegernos es que de hecho si estamos protegidos tampoco necesitaremos limpiarnos o sea que tampoco está tan mal hacerlo primero bienvenido entonces Pablo mira por aquí Isabel parece que sabe portugués y está dispuesta a ayudarte entiendes mucho Elsa no seas tan modesta a ver Isabel comenta que le pasa una cosa muy curiosa últimamente estos dos días he estado estudiando en una biblioteca bueno pues cuando se me pone alguien al lado esa persona al rato empieza a ¿dónde te has ido Isabel? pues a rascarse de forma compulsiva pues no sé por qué no se darte una razón Isabel te mentiría podría inventarme cualquier cosa pero no no sería cierto puede ser que note el cosquilleo de tu campo áurico y le des sensación de picor pero son hipótesis yo no tengo ni idea mi nariza que le ocurre cuando estoy haciendo reiki en algunas ocasiones comienzo a bostezar y las lágrimas comienzan a caer pero no es llanto no son lágrimas normalmente o que estás sintiendo el dolor de la persona y la estás eliminando así o simplemente la felicidad de sentir la energía y el bostezar es limpieza es correcto hay muchos reikistas que les pasa es que casi todo es correcto si mira Pablo de paso tienes español que por cierto lo escribes muy bien vale pues esa nos la compartes la semana que viene Isabel esa protección que haces tú no hay ninguna que sea básica sino no la harías a ti te resuena por lo tanto es extraordinaria a ver comenta que últimamente se enfada con más facilidad antes era capaz de controlarla pero creo que tampoco es bueno reprimirla sino eliminarla y eso me pasa desde que aplico autosanación ¿tiene algo que ver? no lo que tiene que ver es que la estabas controlando pero no la habías trabajado con lo cual más tarde o más temprano vuelve a salir lo que ocurre es que para controlar entre comillas la la rabia lo ideal es hacerte amiga de ella y una vez te has hecho amiga de la rabia entonces mandarle amor y pasar a controlar tú a tu mente de vez en cuando querrás salir permítele que durante un día unas horas salga pero después vuelves a tomar tú el control es un pacto que tienes que hacer con esa parte tuya que no te gusta y entonces no la controlas sino que de alguna manera has pasado a dominarla pero bien simplemente le has demostrado que la dueña y señora eres tú vamos pues Isabel si no consigo algo entonces igual te exploto yo porque yo necesito que alguien me traduzca una cosa del brasileño al castellano pero es mucho es toda una técnica de reiki si puede ser Mabel que te estés limpiando y sale hacia afuera de hecho es la forma de decirte no estarás bien no estar bien solucionado el tema de la de la rabia de todas formas la rabia es una emoción aprendida no es una emoción natural las naturales acordaros que es el amor y el miedo por lo tanto la forma de vencerla simplemente es con la contraria con el amor si se somatizan por la piel depende se somatizan en el estómago a veces desde luego en el plexo solar se somatizan las emociones la rabia no por eso la rabia se somatiza en el hígado la ira en la vesícula biliar y normalmente el primer paso que da es contractura en la espalda a ver Virginia le dice que le comentaron que bostezar eructar etcétera cuando hace reiki a alguien viene porque en tus antiguas vidas has sido chamán no viene porque eres chamán ahora puedes haber sido chamán en otras vidas o no a ver pensar una cosa que hay mucha fantasía que yo conozco a uno de los primeros regresionistas que hubo en España está considerado uno de los mejores hace la tira de regresiones durante el día todos los días y creo que calcula que habrá hecho una regresión real no imaginaria habrán sido en total unas tres o algo así o sea que no le deis tantas vueltas pasado pasado está estamos en el presente bueno pues nada tranquila no te digo nada Isabel porque además el tema es complicado bueno supongo Pablo que te cuesta más traducir cuando hablamos que cuando escribimos normalmente siempre aprendemos primero a traducir lo que leemos es más fácil vamos a nuestro ritmo Isabel comenta que cuando no sabemos controlar alguna situación yo aprendí una técnica dices transmuto esta situación o pensamiento a niveles superiores de conciencia mentalmente imaginas un chukurei y lo elevas hacia hacia supongo que hacia el universo o hacia hacia el sol central es es muy correcta es muy correcta de todas formas a ver que el controlar después vais a tener canjuanetes eh vosotras mismas no hay que controlar tanto ¿veis? Nina comenta que de pequeña se hizo amiga de sus idas y sus enfados y funciona claro que funciona Mabel dice que la tenía domesticada la rabia pero se le ha revelado es que normalmente cuando aparece rabia yo diría que casi no diríamos el 100% de las veces pero en el 80% de las veces es porque o no confiamos en lo que nosotros creemos o porque algo de razón lleva a la otra persona si no no tiene sentido la rabia gracias Elsa de todas formas espero que que me lo haga Erich que dijo que sí adiós Chris ya no debes estar no ya no está bueno a ver uy si ya son las 9 y media pues sí bueno a ver lo último que hemos escrito si hay alguna pregunta eso es muy largo Isabel en todo caso ya lo comentaremos porque es una técnica muy larga como nos protege Pablo pregunta como nos protege si alguien nos roba la energía bueno es cierto que hay vampiros energéticos entonces la verdad es que yo soy muy drástica intento evadirme hay algunas fórmulas por ejemplo a mí me roba mucha energía a través del teléfono entonces cojo algo con la mano mi atención está ahí y no me roban tanta energía al menos cuando cuelgo no estoy tan agotada y si no pues es es protegerse con las técnicas que se te ocurran es es difícil bueno pues nada nos seguimos y vamos a las prácticas no a ver tampoco se lo hacen consciente normalmente las personas que son vampiros energéticos de hecho hay muchos vampiros energéticos que son grandes sanadores porque chupan también la energía negativa perfecto Inés adelante no te enfades contigo misma si no aumentas a ver cuando os pase algo que no os gusta como enfadaros enrabiaros cualquier cosa de esa no os enfadéis después con vosotras mismas si no todavía lo aumentáis reíros burlaros de vosotras habéis caído bueno pues la próxima saldrá mejor no cuando yo he entendido que paulo hablaba de personas que realmente son vampiros energéticos se les conoce así porque chupan la energía muchos de ellos os repito son sanadores no es un tema mental a nivel mental lo que pueden hacer es manipularte pues entonces no entres ni en esos chats intentan entrar o simplemente haces o coge algo con la mano si ángel si te viene bueno pues si os parece vamos a pasar no a un par de técnicas vaya no he podido ponerle la música cubanita a rafael aquí como este mes va a ser como un poco movidito me he preparado un montón de técnicas pero solo vamos a hacer dos ¿cómo sonar pensamientos negativos para no tenerlos con reiki claro si da tiempo a ver con reiki puedes hacer como decía alguien no sé quién ha sido el seige ki introducirte en pensar positivo mira a los demás como si fueran dioses es muy difícil entonces tener pensamientos negativos o bien una técnica que utilicé yo con mis discípulos durante una semana que buscaran alguna pieza chiquitina pequeñita que pesara mucho mucho y cada vez que se enrabiaran estábamos practicando los bocais y tocaba el enfadarse pensamientos negativos puedes aplicarlo cada vez que te lleguen te pones esa piedrecita o esa cosa que pese pequeña en el bolsillo y vas acumulando todas las de la semana al final verás el daño que te estás haciendo a ti misma es verdad que solo tienes primero pues simplemente es intentar pensar en positivo Isabel y además es que es muy importante pensar en positivo quítate todas esas negatividades los pensamientos negativos es que te estás haciendo daño a ti estás haciendo daño a tu entorno entonces piensa bien siempre que después no ocurre no pasa nada pero por ejemplo si buscas trabajo pues pienso que lo voy a conseguir después no pasa bueno pues a lo mejor es que no era lo adecuado para mí en este momento siempre dale la vuelta a lo positivo y además es que acertarás mucho más ¿eh? sí el chukurei y mandarlos a la luz pues sí también puedes y ese si lo tienes Isabel creo es que esa persona es tonta es un pensamiento negativo y es y realmente lo que estás mandándoles energía para que sea tonta no esa persona es lista aunque no lo sea tú le estás ayudando a ser ya ya es por poner un ejemplo buenas tardes Nati no no yo también te lo digo en serio a ver si si tú tienes una persona con síndrome de Down y lo estoy diciendo muy en serio delante y tú piensas ostras pues es inteligente pues es buena persona ya sé que no es pero tú le estás mandando esa esa parte positiva y si todo el mundo hiciéramos lo mismo yo no digo que se convirtieran en normales que a lo mejor sí pero sí que aumentarían su coeficiente sí serían más más inteligentes fijaros que por ejemplo hablando de síndrome de Down todos decimos son verdaderos amores y es que son amores ¿por qué? ¿por qué? porque todos aparte de que lo son todos estamos mandando esa energía hacia ellos por lo tanto son muy amorosos muy buena muy buena niña los esenias dicen que no hay gente tonta solo existen padres que no han sabido educar a sus hijos en el ser muy buena esa frase ángel yo te aconsejo que la cojas muy buena muy buena de verdad bueno y vi que Biosen para una postal sí vamos a ver Biosen sería la energía ¿vale? la energía que transmite la otra persona cuando vamos a hacer Biosen vamos a notar esa energía cuando nosotros pasamos la mano por una persona hay momentos en que detectamos con el tiempo se consigue no os pongáis nerviosos que hay un punto donde parece que no haya tanta energía o la energía es distinta al punto anterior eso es el Ibiki ¿vale? entonces la combinación es hacer Biosen y Ibiki a la vez es muy sencilla colocas si te lo haces tú colocarías tus manos por ejemplo así y como si te escanearas a una distancia de la persona y allí donde encuentres que la energía es distinta allí coloca tus manos y da Reiki normalmente se suele notar por ejemplo si lo que notas es una energía de esas congeladas o dolor notas como si al principio aumentase ese dolor mantente ahí porque primero sube para después bajar y cuando ya se ha equilibrado seguirías y fijaros he puesto esta foto porque es muy significativa estamos muy mentalizados en las posiciones de manos esta persona está haciendo Biosen y Ibiki ¿vale? donde tiene las manos esa posición no nos la han enseñado la persona la persona está de lado pero al practicar con sus manos lo que ha conseguido es detectar donde está el problema energético a lo mejor la persona se está quejando pues yo que sé del hígado o tiene un problema en el hígado sin embargo al escanear ha detectado que ahí faltaba energía y ahí es donde pone sus manos y a lo mejor está cinco minutos ahí y a lo mejor la persona ya no necesita más Reiki realmente por ejemplo yo como me dedico de alguna manera normalmente hago las posiciones de mano porque si no dicen que no hago Reiki incluidos algunos discípulos que han venido a hacerse Reiki me piden que haga las posiciones de mano y después hago el Biosen ¿vale? pero el otro día pues hablando con Parada Armadas o me parece que fue él que hizo un comentario que pensé pues lo estoy haciendo muy mal lo debo hacer al revés y de verdad que voy a practicarlo esta semana hacerlo al contrario hacer primero el Biosen o sea primero le doy la energía en todo caso pues mira después haré un poco de posiciones de mano para que la persona se quede tranquilita y relajada pero lo importante es que aprendáis a detectar con vuestras manos es muy muy importante de verdad el Tandem Chirio-Ho es una técnica de desintoxicación muy muy sencilla ¿eh? cogemos podemos desintoxicarnos de medicinas hay que ser un poco constante la verdad sea dicha cosa que yo no tengo lo importante es ser un poquito constante o sea no porque lo haga un día ya está no hay que hacerlo algunos días seguidos los que hagan falta sea es difícil cogemos nuestra mano dominante y la ponemos un poquito por debajo del ombligo unos 3 centímetros en el Tandem ¿vale? y la otra mano la ponemos en nuestra frente y mentalmente los que tenemos tenéis segundo nivel aquí podéis ponerse aquí mentalmente podemos pedir pues que mi mano absorba todas las toxinas que tenga mi cuerpo ¿vale? lo repites dos o tres veces o tres veces mejor mantienes unos minutos las manos así y después la mano no dominante la llevas debajo del Tandem encima de la otra y ahí te estás aquí pone 20 o 30 minutos porque la técnica lo dice así lo que sientas ¿vale? si necesitas 5 minutos 5 minutos y si necesitas una hora pues te estás una horita y repetirlo hasta que desaparezca es una técnica muy buena si sois constantes porque pensar que a ver todo el mundo sabemos los inconvenientes o las toxinas que nos deja un medicamento pero es que una ensalada también nos deja toxinas han estado poniendo pesticidas ni que sean entre comillas biológicos porque muchas veces no lo son entonces pues bueno que más que menos está intoxicado yendo por la calle te intoxicas en la cocina con la nevera con los electrodomésticos por lo tanto es una buena técnica a ver que hay por aquí bueno esto ya está ya no os enseño más aunque tenga más preparadas o sea que de entrada ya podemos darlo como finalizado bueno yo me voy yo sigo sigo leyendo chao bueno ya no os enseño más Gracias por ver el video.